...de aproximadamente dos meses, en la cual se estableció que el blanco principal iba a recibir una remesa de droga de parte de un ciudadano boliviano. Fue así que contando con todo el antecedente respecto del lugar de reunión y el horario, se estableció un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones que permitió detectar cuando los sujetos se aprestaban a realizar esta transacción. ¿En qué sector fue específicamente? En el sector de la avenida Salvador Allende, entre las calles Bernardo Higgins y Manuel Bulles. Una vez que los sujetos se ubicaron en el lugar y se dieron las condiciones apropiadas para la intervención de los agentes antinarcóticos, se efectuó la fiscalización de las personas encontrando en poder de un ciudadano boliviano la cantidad de 8 kilos de cocaína base al interior de una mochila y al receptor de la droga a bordo de un vehículo acompañado de un segundo sujeto boliviano que era quien estaba propiciando la reunión. Se procedió a su detención con las facultades otorgadas por el juzgado de garantía de Iquique a solicitud del Ministerio Público por intermedio del fiscal que está llevando el caso. Y se incautó la cantidad de droga que acabo de señalar, más el vehículo que era utilizado por el receptor de la droga y que lo acompañaba, una balanza digital y los teléfonos celulares utilizados para todos los contactos y la gestión de esta transacción. ¿El nombre fiscal? Es un fiscal de la Fiscalía de Alto Hospicio. Estábamos trabajando con la Fiscalía de Alto Hospicio en esta investigación. ¿Cómo se llama la operación? La operación Big Boss. Big Boss, exactamente. ¿Y los nombres, las iniciales de los sujetos detenidos? Se trata de un ciudadano, dos ciudadanos bolivianos, uno de ellos con las iniciales G, B, C, C. El otro con las iniciales A, C, C, son los dos ciudadanos bolivianos, y el ciudadano chileno identificado con las iniciales FT, B. El otro con las iniciales A, C, son los dos ciudadanos bolivianos, y el otro con las iniciales A, C, son los dos ciudadanos, y el otro con las iniciales A, C, son los dos ciudadanos.